Una vez más Pero eso a ti, ¿qué puede importarte si yo todo lo he perdonado? Para ti puñalada más, puñalada menos Para un corazón ya viejo no es nada Porque no mejor me das la estocada final Y me dices, mira contigo ni me importas Ni me importas, ni quiero nada Hunde tu puñal hasta el final Aún así, yo creeré en ti Hunde el puñal hasta el final Que como quiera, tus manos se mancharán Una vez más Me has engañado Una puñalada más A mi corazón ya has dado Y yo que por ti, todo me lo he jugado Pero eso a ti, ¿qué puede importarte? Si yo todo, lo he perdonado Para ti puñalada más, puñalada menos Para un corazón ya viejo no es nada Porque no mejor me das la estocada final Y me dices, mira contigo ni me importas Ni me importas, ni quiero nada Hunde tu puñalada menos Hunde tu puñal hasta el final Aún así, yo creeré en ti Hunde el puñal hasta el final Que como quiera, tus manos se mancharán Hunde el puñal hasta el final